El día 7 de septiembre se ha erradicado denuncia penal ante la unidad fiscal de la ciudad de La Banda. El señor ha presentado la denuncia en virtud del delito de retención de menores. La situación es la siguiente. El día 13 de julio, su pareja ha sido hospitalizada por tener COVID. El día, ese día, el señor González ha dejado a sus seis hijos menores de edad al cuidado de sus abuelos, padres de su pareja. Y el día 18 de julio, la señora ha fallecido. A partir de la fecha, estos abuelos se niegan a restituir a estos niños a sus padres. Es por eso que, bueno, el señor ha presentado la denuncia. Se configurarían en este caso porque su papá los ha entregado voluntariamente solamente para el cuidado, puesto que se desempeña para su trabajo y se configuraría porque justamente esos abuelos se niegan a restituir a estos niños a quien, en verdad, tiene el derecho sobre ellos. Hace 20 días más o menos que no tengo contacto con ellos. Voy a llevar las cosas que necesitan y ellos no son capaces de decir que ahí anda tu papá a ver, saludarlos, nada. Y la semana pasada mi hija me pedía la llave de mi domicilio para que se la entregue a ella y yo la llave no se la pienso entregar. ¿Qué edad tienen sus hijos? La mayorcita tiene, la nena tiene 11 años, un varoncito de 10, un varoncito de 8, un varoncito de 5, la del año y medio y el bebé de 4 meses. No tengo contacto yo con ellos, o sea, yo voy, les entrego las cosas y me retiro nomás del domicilio. Nadie entiende. Solamente yo sé lo que estoy pasando. Y no sé, yo como sea voy a recuperar a los chicos. Ellos van a tener que volver conmigo, quieran o no quieran. Pues yo soy el padre, siempre me viven conmigo. Ellos ahora me están diciendo, sí, escucho yo por clientes míos que yo soy un maltrato menor, que yo le vivo maltratando a ella, haciendole cosas malas. Si yo hubiese hecho cosas malas con ella, ¿por qué no me han denunciado en ese instante? Nunca me lo han dicho nada. Eso quiere dejar bien claro. Yo tengo mi mente tranquila que yo he hecho con ella hasta donde yo más he podido. Hasta el día lunes que ella cae internada, yo viernes, sábado y domingo, me paso con ella. A mí lo que me interesa es recuperar a mis hijos y bueno, que ellos sigan su vida y yo la mía.